Pita el árbitro, se hace el segundo tiempo, están jugando Polonia-Argentina en el comienzo de la segunda mitad, hay cambios en la selección polaca Kaminsky se viene a la cancha con la 13 y Skoraz con la número 26 los dos que ingresaron, ya les cuento quiénes se fueron en Polonia, pita el árbitro y se hace el segundo tiempo, están jugando Argentina-Polonia lo disfrutan en el Sport 890, la deportiva en Uruguay la primera será para la selección albiceleste Tomas Tomendi que va soltando para Cristian Romero el Cuti piensa en la subida a Molina, se arrepiente y la devuelve para Otamendi Otamendi va, un balón dominado entregando la pelota para Acuña Acuña sobre la izquierda nuevamente depositó en Otamendi Otamendi con el partido 0 a 0 en el comienzo de la segunda mitad va dejando para Enzo Fernández, el Benfica viene entregando el esférico para Cristian Cuti Romero, el Cordobés avanza con balón dominado para Argentina, la jugaron para Messi que en tres cuartos de cancha coloca para Depol, Depol volcado por la derecha, se frena Depol le viene entregando más atrás, una pelota que volvió para Romero el otro partido todavía no arrancó en cuanto a su segundo tiempo están igualando a México, Arabia 0 a 0 va Argentina, la jugaron para Di María Di María esperó que Molina le pasara por la espalda la jugó para él, el centro Molina hacia el área viene Messi, tiró, gol ¡Gol! ¡Amarga Vesuvian! ¡Gol! ¡Bacallister! ¡Gol! ¡Bacallister, McAllister de primera! ¡Alexis McAllister para entrar la derecha y vencer la resistencia del golero Chesny que se estiró, se estiró con largo era pero no llegó y en la primera llegada del segundo tiempo Argentina consigue la apertura combinaron entre Di María y Molina la pelota volvió para la ubicación de Molina Molina levantó el centro venía para Álvarez y para Messi pero antes, antes de todos ellos apareció McAllister para arrematar de derecha casi que mordido la pelota fue dando vueltitas y venció la resistencia del golero Chesny que se tiró pero no llegó y Argentina en la arranca del segundo tiempo encuentra el gol que lo deja primero en el grupo C que lo deja enfrentando a Australia en octavo de final lo hizo McAllister, lo hizo Alexis lo hizo el del Brighton festeja Scaloni gana Argentina Argentina 1, Polonia 0 una jugada que teje por el costado derecho Ángel Di María un centro rastrero de Molina toda la concentración defensiva que tuvo a Polonia en el primer tiempo la dejó en vano en el arranque mismo del complemento un centro hacia atrás de la muerte rastrero de primera sin control le pegó McAllister festeja Argentina en el 9-7-4 un gol que es un contenedor gigante para que Argentina se quede por ahora con el grupo ¡Golazo! ¡Dicololó! ¡Qué tal! 8.90 ¡Buenos! Ahí la tiene Depol que va soltando para Lionel Messi otra vez combina con Depol que tira para Messi que suelta hacia el medio venido para Fernández ahí domina Enzo Fernández que sobre la zurda viene entregando una pelota que llegará para Otamendi que va colocando para Tagliafico Tagliafico por bajo la tiró para Paredes Paredes como siempre muy por lejos combinando la pelota con Enzo Fernández Fernández la cambió por la derecha fue para Depol Depol la soltó para la subida de Molina Molina otra vez para Depol va Argentina con Depol Depol para Messi Messi engancha Escapó de uno, de dos Corre Lionel La tiene Messi Messi la hizo notable La soltó por derecha La tiró para Molina Molina enganchó Llega hasta la reza final Molina más atrás Colocó el esférico para Depol Depol le va a dar No se anima La tiró para Molina Molina va por derecha La mantiene Argentina Molina hacia el medio La jugó para Paredes Y Paredes con la pelota Y Paredes metiendo para McAllister Y McAllister entregando la pelota para la ubicación de Depol Depol otra vez para McAllister McAllister más atrás Va colocando para Paredes La tiene siempre Argentina Otra vez la jugaron sobre la zurda Vino para Enzo Enganchó La hizo notable Enzo La jugó para Julián Es gol de Julián Tiró Viene el gol Gol Amar Gol 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 Lazo de Argentina Julián Julián Álvarez Qué bonita combinación Casi que la tocaron todos Por derecha Entre Depol McAllister Messi Messi Fernández 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 que mete un pase bárbaro Y la definición exquisita Julián Álvarez que abre su pie derecho Y anota el tanto El gol de la tranquilidad El gol que Argentina está buscando Señores Cambia todo Cambia ahora Argentina Se asegura la primera posición del grupo De cómo arrancó sufriendo en este grupo A cómo termina en la primera posición Citándose con Australia Argentina llega el tanto que le permite En este momento Llegar a dos de diferencia Lo hizo Álvarez Julián Lo hizo Álvarez Julián 23 del segundo tiempo Gana Argentina 2 a 0 Un gol con el estilo futbolístico de Argentina Movimiento basculante De derecha a izquierda Atacaron por el lado débil Cuando la defensa de Polonia Había ido toda con Messi Él generó el espacio Ahí Enzo Fernández Con mucho Pero con mucho pienso Tomándose un segundo más Le pone el pase interior Cómo chequea bien su posición Julián Álvarez Arañazo el delantero del City Para que Argentina gane Por la diferencia que merece Y asegure Le ponga un candado Al primer lugar del grupo Golazo De Cololó Qatar 8.90